Pedro, ¿me amas más que estos? Hoy realmente podemos decir que la pregunta del Señor tiene narices. Pero ¿cómo se le ocurre al Señor preguntarle a Pedro, delante de los otros? Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro, delante de los otros, dice, sí, Señor, te amo más. Pero ¿cómo me vas a amar más si me acabas de negar? Eso es el criterio, un criterio razonable, pero que no es un criterio sobrenatural. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Quiere decir, Pedro, sé que tú me amas más. ¿Por qué? Porque tu corazón pertenece solamente a mí. Aunque me hayas negado, aunque hayas tenido pecados, aunque te hayas alejado de mí, sé que tu corazón está cerca de mí, sé que tu corazón pertenece solo a mí y que el criterio que quieres seguir es el criterio de la voluntad. ¿Por qué? Porque el amor es objetivo. Y obras son amores y no buenas razones, ¿no? Como dice el refrán. Yo no puedo decir que amo mucho a Dios y no hago nada. O me dejo llevar, ¿no? Como tantos cristianos, tantos católicos, que cada domingo van a misa a la parroquia y están ahí todos como si fuesen gallinas, puestas en el palo, ¿no? Sin hacer nada. O sea, decir, como hongos. Que ni piensan, ni sienten, ni padecen. Pero eso es una pena. ¿Por qué? Porque no vivimos la alegría y la frescura del Señor. Pedro, ¿me amas más? ¿Por qué el Señor le pregunta eso? Porque el amor es objetivo y el amor se ve. Soy el Padre Borja. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!